Hoy es un día un poquito especial, ya nos hemos metido en el nicho del nicho y nos hemos traído a actores de teatro, a los de Mosteatre de Valencia. Mosteatre es una compañía de teatro que fundamos Majo y yo en 2014 y bueno, nace para la investigación teatral. Nosotros nos dedicamos a, mediante formación y representaciones teatrales, nos dedicamos a la investigación, es decir, a pensar en cómo el teatro, las artes escénicas, la interpretación puede beneficiar tanto en el desarrollo personal como en el desarrollo profesional como para otros menesteres como puede ser el acting. Todo surgió porque en nuestros talleres de actuación para la cámara, de interpretación para la cámara, para cine, recibíamos a muchos alumnos y alumnas que venían del mundo de la animación. Ellos querían mejorar sus actings para grabarse sus referencias y notábamos que en cada curso venían más animadores y animadoras. Entonces, las dudas que les surgían y que a ellos les creaban una necesidad de ser resueltas nos hizo a nosotros pensar, bueno, ¿cómo los podríamos ayudar? ¿Cómo podríamos enfocar nuestras clases para que ellos puedan manejarse mejor? El problema muchas veces es la frialdad con la que nos enfrentamos a la actuación, ¿no? Y la actuación requiere, no digamos que es una especie de ritual sagrado, pero sí que es verdad que necesitamos una preparación. Entonces, en esa preparación necesitamos una concentración, necesitamos saber, tener muy bien controlado qué es lo que vamos a hacer y sobre todo conocer el personaje, de dónde viene, a dónde va, cómo es nuestro personaje, hacerle muchas preguntas. Que la vergüenza no es mala, que la vergüenza forma parte de nosotros y que, bueno, que grabarse es algo que debería estar súper interiorizado. Grabarse mucho, 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 para conocer tu cuerpo, tus movimientos, expresividad, tu expresión, para mí sería algo muy importante. Grabarse muchísimo como ejercicio, como el que va a un gimnasio para ejercitar mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!